¿Qué es lo que se ha hecho en el Camping de Judiciales? La economía general es la misma demanda en todos los sectores, en una juventud a la que nosotros queremos asistir, entender y compartir las distintas propuestas. Hay problemas de formación laboral, hay problemas en cuanto al primer empleo, hay problemas de la vivienda. Son todos elementos que tenemos propuestas para llevar adelante en ese sector y las estamos mostrando cada día. También el tema de la seguridad los afecta a ellos y es un tema en el que vamos a hacer profundo hincapié. Como siempre decimos, reconociendo los errores, reconociendo las cosas que no se han podido hacer, pero también marcando que quienes quieren enseñar el camino de esa vuelta a la seguridad son los que durante 12 años nos trajeron al problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.